Música Construir cultura es otro de los objetivos que hacen parte del gobierno de los ciudadanos, por eso se diseñan estrategias para conservar y preservar el valor simbólico del Centro Cultural del Oriente. Un edificio que está dedicado a eventos sociales y privados, que va a retomar su esencia, que ya la está retomando con galerías públicas, con una ludoteca artística, con una sala de lectura infantil y otros espacios que van entre todos a revolucionar la agenda cultural en Bucaramanga. De esta manera la Alcaldía de Bucaramanga se enfatiza en recuperar y mejorar espacios para que los ciudadanos se enriquezcan de la cultura de la ciudad. Música